En fin, hay que fijar que esto es una familia cíntica inglesa, que va a mezclar lo que vamos a ver acá en el estadio y este va a la animación, que va a recorrer programas de televisión, música y los caminos más trascendentes de la vivena bilingüe. Rebúchatele, ojo que ven, búchatele. I'm waiting here. Por el rock. Colin Bader-Way también es otra de las más grandes de la guerra. Colin Bader-Way. Lisa Stonsfield para mí en la muerte de la guerra. Y la gente no tiene que ir a la gente. Hay excelente como sápenos que escucharon Johnny. Just a stone. Un buen jardín. No, este es maravilloso. Esta es la espectacular que viene. Me encantan mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Brandector! ¡Gracias! ¡Absolutamente gorgeous! ¿Cómo you're saying? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y qué? ¡Un clásico! ¡No! 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 Me parece que con este pico en esta discoteca del mar preventivo y recorriendo toda la música británica ¿Va y con un tipo? ¡Mmm! ¿Vale? ¡Mmm! ¡Esta te lo llevo! ¡Bien! Tanto música inglesa, ¿no? Luchación musical, con el ritmo. En inglés. En inglés. No, pero en inglés. ¡Así, hombre! Nuevo ultra-bug de Acer... ...con la velocidad de la familia de procesadores Intel Core. Nuevo, esposa, Rubio. ¡Está chapa acá, Rubio! ¡Está chapa acá! ¿Qué es? ¿Dónde estás? ¿Dónde estáis, Leiser? ¿Dónde estáis, Leiser? ¿Está en la década de los 70 todavía? ¡Vaya, fíjate! ¡Vaya, fíjate! ¡Vaya, fíjate! ¡Vaya, fíjate! ¡Vaya, fíjate! ¡Hitá chapa acá, Rubio! ¡Vaya, fíjate! ¡Vaya, fíjate!